El tema es de la calle Francisco Madero y la colonización Francisco Madero. Sucede que no nos quieren pavimentar, ya llevamos todas las documentaciones y salga y pues nada más nos dan largas. Esa calle se ha tratado de pavimentar hace aproximadamente 10 años. La colonia tiene una antigüedad de 30 años, entonces se nos hace algo injusto. Tomamos estas medidas ya porque estamos prácticamente hartos. Vienen las dependencias y nos comentan que nos quitemos, que vamos a platicar. Yo creo que ya platicamos demasiado, ya se hizo lo que se tenía que hacer y pues sí, efectivamente lo estamos haciendo. Han hecho trámites, han cumplido con todo. Ya se hizo todos los trámites. ¿Qué le dicen? ¿Por qué al final no se pavimentan? Nos comentan que porque no hay escrituras, hay gestión de derechos. Yo creo que hay muchas colonias que están pavimentadas por gestión de derechos. Inclusive hay unas que solamente tienen un, se llama título de propiedad y estafa alimentadas. Tienen todos los servicios y esta es una de las colonias que más carece de servicios y seguridad. Entonces yo creo que por eso tomamos la decisión de hacer eso. ¿Como tal es una colonia irregular? ¿Se puede decir? Se podría decir, pero Jalapa está fundado por colonias así. O sea, estamos, hablemos de otras colonias, Veracruz, un campo de tiro, no sé, reservas territoriales. Lo que pasa es que pues, pues a nosotros te digo, ya llevamos mucho tiempo y lo único que queremos es pavimentación. Para tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz. Gobierno del Estado.